Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Esta mañana, ¿sabéis una cosa? Quiero hablaros de cinco motivos para quedarnos en casa. Motivo número uno, el tiempo. Cuando el día está gris, llueve o hace frío, os cuento un secreto. A mí me gusta quedarme en casa. Por cierto, ¿cuántas canciones de lluvia conocéis? Haz memoria y cántalas todas. Motivo número dos, la ropa. No hace falta ponernos guapos y elegantes. No, en casa podemos usar ropa cómoda. Motivo número tres, los zapatos. Las zapatillas que están todo el día en los cordones desatados. ¿Sabéis una cosa? En casa podemos andar descalzos o llevar las zapatillas de estar por casa, que también son muy cómodas. Motivo número cuatro, los juguetes. Oye, tendremos mucho tiempo para jugar, jugar y disfrutar. Pero una cosa, después hay que recoger y ordenar. Y motivo número cinco y el más importante de todos. Yo me quedo en casa para proteger a los demás. Yo me quedo en casa para proteger a mis amigos. Yo me quedo en casa para proteger a mi familia. Así que yo me quedo en casa contenta y yo me quedo en casa disfrutando. Un beso a todos, nos vemos pronto. Hasta mañana. Adiós.